Pues presento mi próximo trabajo, que lo he grabado en este verano, en mi estudio, donde en ese trabajo hay grandes artistas como Enrique Morente, Povedan, Arcángel, Esperanza Fernández, Pélez, León Rijano, Pedro Peña Fernández, bueno hay muchos. El disco está totalmente terminado, está mezclado, está todo, y saldrá cuando la casa discográfica, que yo creo que va a salir pronto, muy pronto ya. Yo no soy un artista de CD, o sea, yo creo mucho más en los directos, en viajar, expresarme encima de un escenario y con la gente en vivo ahí que yo los vea. No he estado ocho años preparando el disco, porque si no, fíjate, he estado ocho años haciendo muchas cosas con muchos artistas como Noa, con Renaud García Fon, viajando mucho, estando en muchos circuitos diferentes como el festival de Montreal hace poco, en Japón con los tambores daico, yo soy un artista de eso, que creo más en los directos que en los discos. Llega un momento que digo, bueno, pues es hora de todo eso, o parte, bueno, parte de todo aquello lo voy a llevar a un disco y lo voy a fijar como una foto, y sigo mi camino hacia adelante. Creo en la convivencia también, en el diálogo de diferentes disciplinas musicales, igual que creo también en las raíces también, igual también creo, y estoy pendiente de mis raíces como flamenco. Yo soy flamenco, hasta el tuétano, y toda mi familia son flamenco, y mi lenguaje musical es flamenco. Hay unas malagueñas, hay unas ranaínas, hay unos tangos, hay una jugulería, hay una soleá, o sea que son, y todos son, y los cantadores van a cantar, todas estas colaboraciones van a cantar, cantes tradicionales. Me gusta mucho, me gusta mucho porque también se aprende. Yo, bueno, estoy acompañando a un cantado y eso es una experiencia muy buena, ¿no? Porque además en el flamenco, que no es partitura, que tú tienes que tocar exactamente, y él, sino que no sabe por dónde va a tirar, y en ese momento es mágico, ¿no? Yo me siento, me gusta, ¿no?